Bueno, buenos días Fernando, buenos días a toda la audiencia. Bueno, estamos muy contentos. La verdad que iniciamos esta actividad hace unos meses atrás. La idea era tener un logo y pensamos que era importante que en esto lo hiciéramos con los adolescentes porque la idea de la red es trabajar con nuestros jóvenes, no solamente por y para, sino con ellos. Así que bueno, decidimos hacerlo en quinto año. Participaron todos los quintos años de todas las instituciones educativas de nuestro medio y a través de, primero dimos un pequeño taller. La consigna era cuáles eran los factores protectivos, es decir, cuáles son los factores que los protegen a ellos de poder incurrir en alguna, en adicciones o en alguna otra cuestión que les haga daño porque la filosofía o el espíritu con el que trabaja la red es ese, ¿no? Es generar espacios saludables, generar herramientas, darle recursos a nuestros jóvenes para que puedan enfrentarse, puedan decir que no y puedan elegir caminos que sean divertidos, como hablábamos ayer, pero que sean sanos para ellos. Y un éxito total en cuanto a participación, 37 propuestas. Sí, la verdad que nos sorprendió. Lo hicimos a fin de año. Sabíamos que los chicos ya estaban cansados. Agradecemos de paso a los profesores que nos acompañaron en este proceso. Y bueno, surgieron 37 muy buenas propuestas e incluso al jurado mismo los sorprendió la capacidad de los jóvenes para sintetizar en un logo, en un dibujo y la capacidad para poder tomar esto que nosotros les dijimos y representar a través de eso cuáles son los factores que ellos los protegen. Y todos los mensajes que nos han dejado y el trabajo, ¿no, Dani? Que nos han dejado para poder hacer la red, a dónde sea, a dónde tenemos que apuntar la red, qué es lo que ellos necesitan para poder fortalecerse. Daniela, un agregado de valor. Desde los preventores adultos, esto que ha ocurrido, un complemento extraordinario, necesario justamente para los jóvenes. Exactamente. Somos 32 preventores que representamos a distintas instituciones de la ciudad. Bueno, yo estoy por el cole de arte y por la escuela PROA. Y bueno, como dice Paola, fueron chicos que realmente eran 60 chicos. Porque participaban por logo en grupitos, había algunos individuales. Y las propuestas fueron muy lindas y dejaban muchos mensajes que a nosotros nos sirven para seguir trabajando con ellas. Qué interesante, realmente. Y vamos a dialogar con el ganador, entonces. Obviamente preguntarte por qué este logo, cómo lo realizaste y qué te ha quedado de todo esto, más allá de la alegría de haber sido el ganador, ¿no? El representante, en definitiva, con dicho logo. Hola, muchísimas gracias. El logo tiene una rompecabezas y un corazón, digamos, representa la unión que tiene la persona con el adicto. Y bueno, los colores tienen un significado, el naranja era amistad, el verde, no me lo acuerdo bien, pero tiene el significado. El verde veo esperanza, puede ser. ¿Y el celeste? Y el celeste, no me lo acuerdo bien, pero... No importa, no importa, no importa. ¿Y por qué un rompecabezas con el corazón? Porque el corazón... Para unir las partes que están disociadas por el tema de las adicciones, por ejemplo. Exactamente. Así como lo fui pensando, digamos, y se me ocurrió un rompecabezas porque puedes unir varias piezas y hacer una sola y así. ¿Te ayudó alguien? ¿Lo manejaste con alguien de la familia, con alguna otra persona? Porque había que competir con otros 36 importantes propuestas, ¿no? Me ayudó la profe Galina de Arte de la escuela y después la parte escrita también algunos y después lo otro lo fui diseñando solo, digamos. Bueno, muchísimas gracias. Estoy pensando, Daniela, Paola y el mismo estudiante, un colegio tan nuevo, ¿no? Que ya tenga este logro, el PROA. Sí, así es. Bueno, la verdad que también cabe destacar que hicimos menciones aparte porque al jurado le era muy difícil decidir. Así que hubo otros cuatro estudiantes que quedaron con menciones porque, bueno, estaban ahí, estábamos entre esos cinco. Y la verdad que los trabajos fueron interesantísimos. Hubo otros que los vamos a utilizar como flyer. Así que la verdad que estamos muy contentos y la idea es continuar con estos chicos que ya nos dijeron que sí, que ya se comprometieron con la red. Entonces, ver, invitarlos, Agustín, ya te estamos haciendo, Valentín, ya te estamos haciendo la propuesta, invitarlos a poder seguir trabajando con ellos el año que viene.